Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la ida de los cuartos de final Liga MX 2022, Puebla se enfrentará a la América. Los dirigidos por Larcamón vienen motivados tras vencer a Mazatlán Fútbol Club en el repechaje, mientras el Club América viene de golear al Atlante en un amistoso para no perder ritmo. Este juego está programado para el día miércoles 11 de mayo a las 9 y 5 de la noche, hora central de México. Bayern Múnich busca el fichaje de Sadio Mane. Según la UEFOS Mercato, especialistas en el mercado de fichaje europeo, Bayern Múnich está muy interesado en contratar al senegalés que es figura en Liverpool tanto en Champions League como en Premier League. Los bávaros esperan a final de temporada para hacer llegar una gran oferta. Cabe señalar que según Skiesport Alemania, Sadio Mane se ha convertido en tema de prioridad para Bayern. Sin embargo, el club alemán aún no ha enviado ninguna oferta a Liverpool para hacerse de sus servicios. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis, y nos vemos en un próximo video.